4 militares alemanes de la OTAN han sido puestos en cuidados médicos, tras una gresca nocturna en Lituania, en vísperas de las maniobras del bloque militar. Según han comunicado fuentes policiales locales, 4 soldados alemanes intoxicados desplegados en Lituania, resultaron heridos en una pelea en la población lituana de Jonaba. Los militares, forman parte del batallón multinacional enviado a Lituania por la OTAN, para contener una supuesta amenaza rusa. Tras el incidente, ocurrido en la madrugada del sábado 3 de junio, estando los soldados fuera de servicio y en ropa de civil, los heridos han sido asignados a tratamiento ambulatorio, mientras se inicia la investigación previa al correspondiente proceso judicial. La trifulca, se ha conocido en el mismo día en que el Ministerio de Defensa de este país báltico, ha anunciado el comienzo, la semana próxima, de maniobras bélicas, llamadas Lobo de Hierro, en las que participarán unos 5.300 militares de la OTAN, entre el 12 y el 24 de junio.